Sin pena, escucha mi música libremente Sé que lo tienen muchos pero suena de repente Siente lo que hace una persona por su gente Sé que lo hago chingón y eso que no estoy tan demente Lente se puso aquella que un día no me vio Orgulloso a Dios de este talento que me concedió Muchas gracias también a aquel que esta rola me pidió Siguió sonando la música que un diablo disacó Ofreció en las calles de este pueblo tan sincero Escucha mi música aunque haya un aguacero De cero ya pasé, ya me estoy elevando Si tú me ayudas pues comparte lo que estoy cantando Rogando no te estoy, te estoy dando sugerencia Puedes ganarme en fuerza pero no en inteligencia En la ciencia soy el químico que encuentro una apariencia Si el rap es una droga quiero cumplir mi sentencia Muchos crecen poco a poco Me dicen que ya estoy loco Pero no les hago caso porque tengo prendido el foco A poco tú creciste solo sin ayuda Tuviste alguien frente a ti para quitar esa duda Suda, suda, sacale el jugo de ese don Porque si se puede llegar a donde quiero es ser campeón Como un león reinar siempre tú vas a ganar Mi meta está en la cima y es lo que quiero lograr Pero simplemente con la ayuda de mi gente No por escuchar hip hop ya te vuelves delincuente Presente tengo a mis paisanos de mi casa Me dicen algunos oye Vlad y pues que pasa El motivo es que quiero cumplir lo que yo digo No soy un profeta pero creo en lo que escribo Es por eso que te digo no te ruego te lo pido Escuches al MC Vlad y porque sigues siendo vivo Live is one Live, 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 live is one Live is one Live, 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 live is one We'll live is one Live, 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 live is one Live is one Live, 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 live is one Live, 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 live is one Live, 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 live is one Live, 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 live is one Live, 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 live Live, 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 live Live, 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 live Live, 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 live Gracias.